Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en Atope Estamos en Strix Zone Y vamos a jugar con la escopetita, con la TAC-12 Que ya sabéis que en Atope cuando te cargas a un tío tienes 30 segundos para cargarte a otro Porque si no, mueres de una explosión, el tío revienta Entonces vamos a aprovechar esos 30 segundos que tenemos Que el tío se vuelve un poco hiperactivo y corre más y recarga más rápido Para tener ventaja con la escopeta Vamos a ir a bocajarro, como dice aquí en el juego Entonces, empezamos bien Bien tirando para bien Madre mía, vale Oh, ostia, imaginaba que no me había visto Madre mía, falta de reflejos Toma, no, toma Estamos a tope Toma, vale Tenemos que hacer una baja cuerpo de tierra Toma Toma Madre mía Bien, 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 bien Uh, no, por aquí no Vale, está aquí atrás, está aquí atrás Vamos Perros, perros, perros Tenemos perros Oh, me he matado por la espalda Bueno Tiramos perros Tiramos nuestro Sam Aquí mismo Y ya que estamos Vamos a tirar nuestro paquete Que no tenemos mucho tiempo Vale Vamos a movernos un poquito ¡Eh! ¡Hola! Bien, perrito, bien, perrito, bien, perrito Para eso te he educado Bueno, perrito ¡Hostia! Perro, 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 perro Perro guardián abatido No, hombre ¡Oh! Ah, imagina ¿Qué es? ¡Ay! Me he matado otra vez Vamos, corre Detectado satélite enemigo Estamos ganando No, hombre Me la has quitado, ¿eh? ¿Ah, no? ¡Hijo de! ¡Vaca! ¡Hijo de vaca que eres! Bueno, nada Estamos a tope ¡Hola! ¡Curri! Vale, volvemos por aquí Venga, hombre Vale ¿Qué tenemos que hacer? Con una baja mientras saltas ¡Está chupado! ¡Woooh! Volvemos Aunque quiero que va a haber alguien Y seguro que me va a matar Vale Corre, 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 corre Bien, 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 bien Una baja mientras saltas Una baja Vale, están por aquí atrás, seguro Sabía yo Pero es que ¡Jolín! ¿Dónde estás? Bueno, vamos bien Vamos Dentro de lo que cabe ¡Estúper pacto! ¡Wala, wala, wala, wala! Me han hecho ahí un... ¿Cómo se dice? A tope A tope, a tope A tope, a tope, a tope, a tope ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Madre mía! No te mato Y no te mato Ponemos otro Sam por aquí Y lo que vamos a hacer Es ir Bien, bien, bien Te vamos a pillar Vamos a cuchillarte ¡Ahhh! Última baja ¡Qué cuchillo! Hay muerte Bueno, chicos Si os ha gustado El like y favorito Suscribiros para más Ha sido una partida Bastante rapidita Bastante movida Me ha molado Me ha molado Y ahí la última baja Toma, hombre Por... Por matarme Y la costilla Como duele el pulmón Así que bueno Si os ha gustado El like y favorito Suscribiros para más Y hasta luego Adiós